...hospitalaria del ABCD que ya desarrollamos en la primera parte del curso. Entonces aquí lo que más vamos a hacer hincapié es en algunas definiciones relacionadas a la parte de un paciente politraumatizado. Entonces primero tenemos que conocer cuál es la definición de trauma múltiple y la diferencia con un paciente politraumatizado. Entonces un paciente con trauma múltiple es aquel paciente que va a tener lesiones significativas en más del sistema corporal mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que es un paciente que llega y tiene compromiso del sistema cardiovascular porque está por una hemorragia, tiene compromiso del sistema nervioso central porque tiene pérdida de conciencia, tiene compromiso gastrointestinal por una evisceración, por ejemplo. En cambio un paciente politraumatizado va a ser un paciente que es víctima de trauma múltiple pero este trauma múltiple va a tener como consecuencia un compromiso vital. Y aquí generalmente vamos a estar hablando de pacientes que llegan a la emergencia en shock porque cada vez que ustedes escuchen la palabra shock en un paciente tienen que relacionarlo con compromiso vital porque la alteración de los signos vitales, sobre todo de lo que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, van a ser los primeros indicios de que un paciente se está chocando. Y por último tenemos esta definición que es la cinemática del trauma que básicamente es el proceso mediante el cual nosotros vamos a analizar cómo es que ocurrió un evento traumático, por ejemplo un choque automovilístico y dependiendo de la manera, el mecanismo por el cual este choque se produjo, vamos nosotros a concluir qué tipo de lesiones puede presentar este paciente. Y esto entonces va a ser muy importante. Vale, disculpa, no sé, creo que no se ve la pantalla, no sé si soy la única. Ah ya, fácil, si es que acabas de entrar entonces fácil sí. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartirlo. Ya, ahí sí se ve. Me avisan, por favor. Y lo puedo ver. Sí, sí se ve, gracias. Sí se ve. Entonces, como les decía, la cinemática del trauma va a ser importante para eso, ¿no? Para que nosotros, a partir de saber cómo es que se produjo el accidente, nosotros podamos concluir qué tipo de lesiones va a tener este paciente, ¿no? Fracturas, contusiones, lesiones internas, etcétera. Los tipos de trauma que nosotros vamos a observar, si se dan cuenta, ya lo hemos revisado un poquito la vez pasada que vimos el tema de heridas, ¿no? Vamos a tener traumas abiertos, en los que obviamente se van a ver a simple vista, va a haber una salida del contenido hacia el exterior. Los traumas abiertos, generalmente van a ser producidos por armas de fuego o proyectil de armas de fuego, o también las armas blancas que vendrían a ser los cuchillos, las navajas. Los traumas cerrados, generalmente se van a producir por un mecanismo de contusión, y por ejemplo, las vamos a observar en aquellos pacientes que han estado en choques automovilísticos, en traumas que han ocurrido cuando, mientras el paciente realizaba algún deporte, o también traumas ocupacionales, ¿no? Durante el trabajo. Luego tenemos lo que son las quemaduras, que ustedes ya saben cuáles son los diferentes tipos que existen, ¿no? Puede ser incendios, explosiones, por contacto con el fuego directo, por radiación, y también tenemos traumas ambientales por contacto con sustancias químicas, sustancias biológicas, toxinas, etc. Esta parte de distribución trimodal de la muerte es un concepto bastante importante y que ustedes sí se tienen que llevar, porque de aquí salen un montón de preguntas para el parcial, para el final, incluso para los pasitos, ¿no? Entonces, lo que nos explica, lo que nos dice la distribución trimodal de la muerte es que va a dividir el fallecimiento de los pacientes politraumatizados en tres etapas. Una primera, segunda y tercera etapa, y dependiendo del tipo de lesión que tenga este paciente, es que va a fallecer durante la primera etapa, que sucede segundos o minutos luego del trauma. En la segunda etapa, que es los primeros minutos hasta horas después del trauma, o en la tercera etapa, que es días o semanas después del trauma. Entonces, dentro de lo que es la primera etapa, que como les estaba mencionando, la muerte sucede en segundos o minutos luego de ocurrido el accidente, el trauma, la lesión, encontramos a pacientes que van a tener lesiones cerebrales, sobre todo aquellos pacientes que tengan exposición de masa encefálica, pacientes que tengan lesiones a nivel del tronco encefálico, de la médula espinal, o que tengan lesiones a nivel de grandes vasos, sobre todo a nivel de la aorta. En los pacientes que se encuentran en la segunda etapa de la distribución trimodal, vamos a encontrar a todos aquellos que vayan a tener lo que son los famosos hemo-neumotórax. Recuerden que cuando nosotros decimos neumotórax, estamos hablando de acumulación de aire en lo que es la cavidad pleural, y cuando decimos hemo-tórax, estamos hablando de un acúmulo de sangre en la cavidad pleural. Entonces, cuando nosotros decimos hemo-neumotórax, es que en la cavidad pleural se está acumulando sangre y aire. También aquí están los pacientes que van a tener los famosos hematomas subdurales y epidurales, que ya los vamos a revisar un poquito más a profundidad cuando vemos la parte de traumatismo encefalocriniano, pero por ahora vayan teniéndolo en cuenta. También, sobre todo, aquellos pacientes que tienen ruptura de vaso o laceración empática, y aquellos pacientes que tienen fractura de pelvis. Recuerden estos dos, porque son los más frecuentes. Como ya les he dicho, cada vez que ustedes hablen acerca de lesiones a nivel abdominal, los órganos que con mayor frecuencia ustedes van a observar lesionados van a ser el vaso, que se va a romper, y la laceración hepática, que se va a hacer prácticamente como si fuera un corte, una lesión. Y por último, tenemos a los pacientes de la tercera etapa, que van a fallecer luego de días a semanas de ocurrido el trauma, y generalmente aquí, dentro de este grupo, se van a encontrar todos aquellos pacientes que a pesar de todas sus lesiones, lograron ser de alguna manera estabilizados y llevados a una unidad de cuidados intensivos, a la famosa UCI. Sin embargo, fallecieron aquí en la UCI, y las causas de muerte generalmente son por sepsis, o un shock séptico que lleva a una falla multiorgánica. Entonces, recuerden, la primera etapa va a ser todo aquello que esté relacionado con lesiones a nivel del sistema nervioso central y exposición de masa encefálica, es decir, todas aquellas lesiones grotescas, por así decirlo, dramáticas que ustedes pueden observar en el paciente. Aquellos en la segunda etapa son los que tienen los hematomas, subdurales, epidurales, hemoneumotórax, ruptura de vaso, laceración hepática y fractura de pelvis. Recuerden que la fractura de pelvis sangra un montón, aproximadamente más de 1.500 mililitros. Y en la tercera etapa, recuerden que están todos los pacientes que se encuentran en UCI. Acá está lo que es la distribución trimodal de la muerte en lo que es el número de muertes, y acá tenemos el tiempo después de la lesión. Y si se dan cuenta, más común es observar la muerte de este tipo de pacientes durante la primera etapa, ¿no? También conocido como muertes inmediatas. Obviamente, el que el paciente pertenezca a una primera, a una segunda, a una tercera etapa va a depender muchísimo de estas cuatro características. Del tipo de lesión que este paciente tenga, de las características del huésped, es decir, del mismo paciente, ¿no? La edad, las comorbilidades. No es lo mismo un paciente con ruptura esplénica que tiene 20 años y no tiene ninguna enfermedad, a un paciente con ruptura esplénica que tiene 80 años, tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene demencia senil, ¿no? Pero el pronóstico no va a ser el mismo para ambos, a pesar de que la lesión sea la misma. También tenemos que evaluar estas dos cosas que son netamente, competen netamente a lo que es el sistema de salud, ¿no? El tiempo que el paciente pasa sin atención médica y la calidad y la efectividad de esta atención. Cuando ustedes vayan a los hospitales, se van a ir dando cuenta que muchas veces las lesiones o incluso las patologías de los pacientes no pueden ser atendidas tan rápido como nos gustaría porque no hay los insumos o no hay suficiente personal disponible. Entonces, esos dos factores van a intervenir muchísimo en estos gráficos que ustedes ven acá. Por eso es que es importante que los tengan en cuenta porque va a afectar en qué momento, si es que el paciente fallece, en qué momento fallece y obviamente van a afectar a su recuperación. Dentro entonces de lo que es la atención al paciente politraumatizado, hay un concepto que se trabaja desde hace mucho tiempo que incluso, si no me equivoco, lo pueden ver en el PHTLS o en el ATLS, que es la parte de la hora dorada que corresponde al transporte del paciente. Ustedes saben que un paciente obviamente tiene que ser transportado desde el lugar donde ocurrió el accidente hacia un centro de salud de alta complejidad que permita tratarlo. Entonces, para poder delimitar el tiempo que transcurre entre que el paciente es encontrado en la escena del accidente y que es llevado al hospital donde se le va a atender, a este tiempo se le denominó hora dorada. Entonces, se dice que se tiene un máximo de 60 minutos para que ocurra este transporte del paciente desde el sitio donde se lesionó hasta el sitio donde lo van a atender. Y esto tiene mucho que ver con la decisión acerca de a qué hospital, a qué centro de salud se le va a llevar el paciente. Si un paciente está en Los Olivos y los familiares piden que sí o sí lo lleven, por ejemplo, a la clínica Ricardo Palma, que está en Javier Prado, no se va a poder porque hay que tener en cuenta el tráfico de Lima. Imaginemos que esa hora punta jamás va a llegar dentro de los 60 minutos que las guías recomiendan. Y todo esto es para que el paciente no se descompense. Entonces, la hora dorada van a ser los primeros 60 minutos luego de ocurrir el accidente que nosotros vamos a tener para transportar al paciente al sitio donde se le va a dar el tratamiento y manejo definitivo. Dentro de este concepto de hora dorada, nosotros vamos a tener lo que se conoce como minutos platino, que son los 10 primeros minutos de esta hora dorada que nosotros tenemos para dar lo que es la atención prehospitalaria, que es el manejo prehospitalario, el ABCDE, que nosotros ya hemos revisado. Entonces, aquí el objetivo dentro de estos minutos platino van a ser estos cuatro. Protección de los órganos diana, que van a ser cerebro, corazón y glándulas suprarrenales, riñones. Entonces, tenemos que identificar todas las lesiones que sean potencialmente mortales y sobre todo se hace muchísimo hincapié en lo que son las hemorragias masivas, en detener las hemorragias. Ya hemos revisado cómo poder manejar este tipo de lesiones. Y por último, lo que es el manejo del dolor, que va a ser obviamente con analgésicos. Algo que tienen que tener en cuenta, que la lesión más obvia, que la lesión más dramática, usualmente no va a ser la que va a matar al paciente. ¿Y esto qué intenta transmitir? Que el hecho de que el paciente tenga, por ejemplo, una hemorragia a nivel del muslo y ustedes la paren, no quiere decir que este paciente ya está tratado, ya está curado y que la hemorragia o la lesión que está causando la hemorragia en el muslo vaya a ser la única y vaya a ser la que lo termine descompensando. Muchas veces son lesiones internas que no se pueden ver a simple vista, las que terminan condicionando que el paciente fallezca. Otra cosa que tienen que tener en cuenta y que también preguntan, es que dentro de este manejo prehospitalario que se da en los minutos platino, se encuentra lo que es, o bueno, lo que tenemos que hacer es manejar las lesiones que vayan a ser potencialmente mortales y solamente este tipo de lesiones, porque el manejo de las lesiones de menor complejidad, de que tienen menor riesgo para la vida del paciente, se van a realizar ya en el hospital cuando hay muchísimo más tiempo y cuando se puede realizar una evaluación más completa y más integral del paciente. Esto entonces es una lista, la secuencia de cómo es que se va a dar el tratamiento del paciente. Todo esto ya lo hemos revisado cuando vimos manejo prehospitalario. Como les digo, este tema de atención al politraumatizado es más que nada un repaso añadiendo algunas cositas con respecto a ese tema. Entonces, aquí se hace mucho hincapié en la preparación porque el personal de salud que va a trasladar al paciente y el que va a recibir al paciente tienen que estar preparados para su llegada. El triaje, que es muy importante, que en sí va a haber una clase, ustedes van a tener una teoría específica de eso y también nosotros lo vamos a revisar. Tenemos lo que es la revisión primaria que correspondería al ABCDE, que es el manejo prehospitalario, la reanimación y luego ya cuando el paciente llega al hospital es que se da la revisión secundaria que es muchísimo más completa y en donde ya se van a manejar todo lo que son las lesiones de menor complejidad, que no hagan que el paciente tenga un riesgo vital demasiado alto. Entonces, dentro de la preparación tengan en cuenta que existen dos fases, una fase prehospitalaria y una fase intrahospitalaria. En lo que corresponde a la fase prehospitalaria esta va a estar a cargo del personal que se encarga de transportar al paciente y esto es lo que tienen que hacer es notificar al hospital y tienen que haber, antes de notificar al hospital, tienen que haber evaluado al paciente. ¿Por qué? Porque al notificar al hospital ellos no simplemente tienen que decir que están llevando un paciente, tienen que decir que están llevando un paciente de tal edad, tal sexo, que tiene tales antecedentes patológicos, que ha tenido una lesión que se ocasionó en tal circunstancia, qué tipo de lesiones tiene y son las que se han podido observar durante esta evaluación rápida del manejo prehospitalario que se ha hecho, qué procedimientos se le han hecho al paciente para estabilizarlo y que pueda soportar el transporte hasta el centro de salud, qué cosa, cuál es el estado de sus funciones vitales en ese momento. También es muy importante que en esta fase no se olviden de la BCD, por eso se hace hincapié en lo que es el manejo de la vía aérea, la circulación, el glasgo, hay que controlar las hemorragias externas, recuerden que las hemorragias van a ser una de las principales causas de shock hipovolémico, recuerden que el shock hipovolémico es un tipo de shock que se da cuando viene a disminución en el volumen intravascular en lo que es el sistema del paciente, por lo tanto las hemorragias van a ser una de las primeras causas, sobre todo en pacientes politraumatizados, y dentro de lo que es la fase intrahospitalaria ya corresponde al personal que se encuentra en el hospital y que va a recibir al paciente, preparación de los equipos, del personal que se va a necesitar, rayos X, laboratorio, EPP, que es el equipo de protección personal, tiene que estar todo listo, todo organizado para que no ocurra ninguna, no suceda alguna intercurrencia, recuerden que una de las principales características del trabajo en un paciente politraumatizado es que tiene que ser un trabajo organizado y tiene que ser un trabajo coordinado, porque si no todo se hace un caos y nadie puede hacer absolutamente nada y el paciente no recibe el tratamiento que necesita. Esto es lo que les estaba comentando acerca del triaje. El triaje básicamente sirve para lo que es la selección y clasificación de pacientes, existen muchísimos tipos de triaje, incluso existe un triaje que nosotros, bueno, según la norma técnica del MINSA, se supone que aquí nosotros deberíamos utilizar el triaje Manchester para lo que es la atención del día a día, la atención de todos los pacientes que llegan a emergencia a un hospital, pero también existe un triaje que se utiliza para cuando hay desastres o para ser utilizado en los sitios donde ha ocurrido el accidente, que son dos tipos, el triaje short y el triaje start. La diferencia entre ambos, ambos son triajes prehospitalarios, pero la diferencia es que el triaje short puede ser aplicado no solamente por personal médico, sino también por personal no médico, es decir, por civiles, vamos a llamarlos, por bomberos, por policías. En cambio, el triaje start ya es un poquito más complejo y por lo tanto, sí o sí tiene que ser aplicado por personal de salud. El triaje, el start y el short se van a dividir en estos cuatro colores que ustedes ven acá, el rojo, el amarillo, el verde y el negro. Los pacientes que sean catalogados como color rojo van a ser pacientes críticos que se consideran prioridad uno, que van a necesitar una atención inmediata. Aquellos pacientes con el color amarillo van a ser catalogados como pacientes graves y prioridad dos que requieren atención, pero pueden esperar un poco. Aquellos pacientes de color verde son catalogados como prioridad tres, son pacientes que pueden esperar, tienen lesiones leves, lesiones menores, que no tienen riesgo vital y lo que es el color negro van a ser pacientes que tienen una prioridad cero, ya que debido a las características de sus lesiones se considera que estos pacientes o ya están fallecidos o ya están por fallecer y no hay nada que nosotros podamos hacer. Otra cosa que tienen que tener en cuenta y que también van a tener una teoría específica de eso es que el triaje en un escenario normal, por ejemplo, de emergencia masiva, va a ser muy diferente al triaje que nosotros vamos a realizar cuando haya un desastre. ¿Por qué? Porque en un desastre el servicio de salud, la oferta del servicio de salud se va a ver colapsada, no va a ver suficiente para atender a la cantidad de pacientes que van a llegar, entonces el triaje se va a realizar con criterios un poquito distintos. Cuando hablamos de triaje en una emergencia masiva, aquí vamos a atender a todos los pacientes como prioridad uno, a todos los pacientes que tengan riesgo vital y lesiones múltiples. En cambio, cuando hablamos del triaje en desastres, ¿a qué tipo de pacientes nosotros les vamos a poner como prioridad uno? Van a ser a todos los pacientes que tengan mayor probabilidad de sobrevivir y que se les pueda tratar, se les pueda hacer sobrevivir con el menor consumo de material posible. Entonces, si se dan cuenta, el triaje en emergencia masiva tiene como objetivo tener en prioridad uno a todos los pacientes que estén más graves, que tengan lesiones muchísimas más lesiones, lesiones múltiples, lesiones más dramáticas, lesiones que sí o sí necesitamos atender en este momento porque si no se van a morir, que sin importar las probabilidades que hay de que este paciente sobreviva o no. En cambio, cuando hablamos de un triaje durante desastres, el objetivo es tratar a los pacientes que de acuerdo a las características de sus lesiones tengan mayor probabilidad de sobrevivir y que aparte los podamos hacer sobrevivir con el menor consumo de material posible. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿No? Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Dime. Sobre el triaje del tipo negro, quería saber si cuando es negro, o sea, la persona tiene que estar cuando está en fila de la muerte se consideraría negro y tendría que ser atendido inmediatamente o ya tendría que... No, ya como son pacientes que están catalados con el color negro son prioridad cero, es decir, son pacientes que no van a estar en la fila, por así decirlo, para ser atendidos, ya no van a recibir atención porque ya son pacientes que o ya fallecieron o están por fallecer, ¿no? Debido a las características de sus lesiones, ¿no? Por ejemplo, un paciente con exposición de masa encefálica, es decir, que básicamente se le está saliendo el cerebro, ya es un paciente que se cataloga de frente como color negro porque ya no hay nada que nosotros podamos hacer y es un paciente que ya está por fallecer si es que ya no falleció. Ok, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Ya. Entonces, ya hemos nosotros, como les digo, dedicado todo a una clase a lo que es el ABCDE, pero vamos a hacer un repaso rápido ahorita, ¿no? El A, acuérdense que es de Airway, que se refiere al manejo de la vía aérea, control de la columna cervical, recuerden que aquí es muy importante que coloquen el collarín para estabilizar la columna cervical y también que permeabilicen la vía aérea. ¿Cómo van a permeabilizar la vía aérea? Habíamos visto lo que era la maniobra frente mentón y la tracción mandibular que también se conoce como triple maniobra modificada, ambas son lo mismo. y recuerden que en pacientes politraumatizados por el alto riesgo de que existiera una lesión a nivel cervical, habíamos dicho que se prefería utilizar lo que es la tracción mandibular, también conocida como triple maniobra modificada. ¿Por qué es tan importante evitar las lesiones o exacerbar las lesiones a nivel cervical? Uno, porque aquí se encuentra lo que es el tronco encefálico y la médula espinal, que son partes muy importantes del sistema nervioso central, y otra, porque a nivel de las vértebras cervicales C3, C4 y C5 van a ser un nervio que es el nervio es el nervio que se va a encargar de dar el nervio frénico que es el que se va a encargar de dar movimiento, de dar función motora al diafragma. ¿Algunos se acuerdan por qué era importante el diafragma? Chicos, Creo que era como un músculo secundario que ayudaba a la respiración después de un accidente. Exacto. Dentro de, recuerden, cuando vimos la parte de la función mecánica de la respiración, porque recuerden que hay una parte mecánica y una parte de intercambio gaseoso, dentro de la parte mecánica vimos que en la respiración se veían involucrados tres músculas principalmente. El diafragma que cumplió el 70% de la función respiratoria, los intercostales externos y los intercostales internos. Entonces, este diafragma que cumplió el 70% de la función respiratoria que es inervado por el nervio frénico, el nervio frénico estamos diciendo que tiene su origen a nivel de la columna cervical. Entonces, si nosotros lesionamos la columna cervical, hay bastante probabilidad de que se puede lesionar el nervio frénico y si se lesiona el nervio frénico, deja de funcionar el diafragma y perdemos el 70% de la capacidad motora para realizar los movimientos de respiración y esto obviamente va a va a tener una repercusión a nivel de la frecuencia respiratoria del paciente y de su capacidad para poder ventilar. Por eso es que tenemos que tener muchísimo cuidado con este primer punto. En el segundo punto tenemos la B que recuerden que es de breathing y aquí nos tenemos que encargar de que este paciente tenga una buena ventilación y acá es muy importante recalcar esta premisa que la sola permeabilidad de la vía aérea no nos va a asegurar una ventilación satisfactoria. ¿Por qué? Porque nosotros podemos realizar una inmovilización cervical adecuada, podemos realizar las maniobras de la triple maniobra modificada para que esta vía aérea esté permeabilizada, podemos asegurarnos de que no esté siendo obstruida por la lengua o por cualquier secreción que el paciente pueda estar votando, sin embargo le ponemos el pulsoxímetro al paciente y está saturando 80 y esto no quiere decir que el pulsoxímetro esté mal, sino que tienen que recordar lo que precisamente les acabo de decir, el proceso de ventilación no solamente va a ser un proceso mecánico que requiera la permeabilidad de toda la vía aérea y que los músculos estén funcionando de manera adecuada, sino que también tiene un componente de intercambio gaseoso, entonces si es que este componente de intercambio gaseoso no se está dando, que recuerden que se da a nivel de los alveolos, entonces el paciente no va a tener una saturación adecuada, recuerden, ¿alguno de ustedes se acuerda cuál era los niveles normales de saturación de oxígeno que esperábamos en un paciente sano? 96 de 100 96 de 100 exactamente, entonces debajo de eso nosotros ya podemos empezar a hablar de lo que es hipoxia. entonces dentro de lo que es la B de ventilación, lo que tenemos que hacer es garantizar que el paciente tenga una buena oxigenación, ya sea de manera espontánea o mediante la colocación de diversos dispositivos y dentro de los dispositivos nosotros vamos a tener lo que son las cánulas orofaringeas y las cánulas nasofaringeas. Las cánulas orofaringeas, como su mismo nombre lo dice, van a entrar por la boca y las nasofaringeas van a entrar por la nariz. ¿Cuándo colocamos una? ¿Cuándo colocamos la otra? Las cánulas orofaringeas están contraindicadas, es decir, no las podemos usar cuando el paciente tiene lesiones maxilofaciales, es decir, a nivel de la mandíbula, a nivel del maxilar. Si es que tiene ese tipo de lesiones, definitivamente no podemos utilizar las cánulas orofaringeas. ¿Cuándo está contraindicado del uso de las cánulas nasofaringeas, es decir, las cánulas que entran por la nariz, cuando hay fractura de base de cráneo o cuando hay, por ejemplo, fractura de la lámina cribosa del hueso etmoides? Esas dos son las contraindicaciones principales que ustedes están mencionando para el uso de cánulas nasofaringes. Las contraindicaciones para el uso de cánulas orofaringes, es decir, por la boca, es cuando hay lesiones maxilofaciales. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que generalmente para la ventilación se va a utilizar un dispositivo que se conoce como el famoso AMBU, que es la bolsa autoinflable. Con esta bolsa autoinflable, según su teoría, y les ponen un ejercicio también, si no me equivoco, ustedes tienen que darle al paciente un total de 6 a 7 centímetros cúbicos de aire por cada ventilación. 6 a 7 centímetros cúbicos de aire por kilo de peso. ¿Esto qué quiere decir? Si es que, por ejemplo, tenemos un paciente de 70 kilos y les preguntan cuánto aire le tengo que insufilar, cuántos centímetros cúbicos, entonces va a ser 70 por 6 es 420, 70 por 7 es 490, entonces de 420 a 490 centímetros cúbicos de aire. En la parte de circulación, recuerden que aquí es todo lo que tenga que ver con hemorragias. Sí, recuerden que el torniquete va a ser nuestra última, última, última opción. Existen muy pocas excepciones en las que el torniquete va a ser la primera, solamente en amputaciones y luego de que se libere un miembro que ha estado aplastado por más de 30 minutos. En todas las demás, el torniquete siempre va a ser nuestra última opción. También recuerden que no solamente van a existir hemorragias externas, sino que también van a haber hemorragias internas y estas hemorragias internas, ¿cómo las podemos identificar? Porque recuerden que todo esto es manejo prehospitalario. Acá no vamos a tratar las hemorragias internas, simplemente podemos tratar de identificarlas y la vamos a hacer siguiendo estos pasos, la inspección, auscultación, percusión y palpación, sobre todo de lo que es la parte del tórax y abdomen y pelvis. En la pelvis vamos a palpar, vamos a inspeccionarnos, sobre todo buscando que no exista una fractura de cadera, una fractura de pelvis. ¿Cómo lo podemos identificar esto a simple vista? El paciente no va a poder movilizar el miembro inferior de correspondiente o ipsilateral, que es decir, del mismo lado de la cadera que se encuentra afectada y ese miembro se va a encontrar acortado. ¿A qué me estoy refiriendo? Acá están los pies del paciente, este es el pie donde tiene la cadera normal y este es el pie con la cadera que está fracturada. Entonces, va a haber un acortamiento de este miembro. Obviamente, el paciente también va a referir dolor y se pueden observar incluso equimosis, que son como moretones en la pelvis correspondientes al sangrado que pudo ocurrir luego de la fractura. En la D, recuerden que se refiere a lo que es el déficit neurológico. Aquí tenemos que evaluar el estado de conciencia del paciente generalmente se va a hacer mediante la escala de Glasgow que evalúa la respuesta ocular verbal y motora que ya la hemos revisado. También lo que es la reactividad de las pupilas, si ambas se dilatan o se contraen de manera simétrica que se conoce como isocoria o si es de manera asimétrica que se conoce como anisocoria. Y por último la exposición del paciente que acá tenemos que recordar que lo principal es manejar la hipotermia. Aquí tenemos por ejemplo unas imágenes de lesiones frecuentes que podemos encontrar en pacientes politraumatizados. Por ejemplo aquí tenemos una luxación a nivel cervical a este nivel. Aquí por ejemplo tenemos una atelectasia que es el colapso de un pulmón. Tenemos una atelectasia en lo que es el hemitorax derecho. Este de acá es el pulmón que debería estar bien expandido. y por ejemplo aquí tenemos podría ser un hemotórax en lo que es la parte del pulmón izquierdo. Por eso es que se ve muchísimo más opaco. Algo que tienen que recordar sí o sí es que cuando nosotros hablamos de un neumotórax que recuerden que es el acúmulo de aire en la la cavidad la cavidad pleural lo primero cuando es un neumotórax atención el paciente va a llegar con dificultad respiratoria con desaturación. Entonces para que nosotros podamos estabilizar al paciente en ese momento lo que tenemos que hacer es descomprimir este neumotórax y cómo lo vamos a descomprimir insertando una aguja entre la segunda y la tercera costilla es decir en lo que es el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular con la aguja pegada a la tercera costilla como están viendo en la imagen. Generalmente se utilizan agujas gruesas de 16 18 gauch la la insertan y van a ver cómo sale el airecito por arriba. Entonces ¿cuál es el tratamiento para los neumotórax atención una función con aguja en el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular con la aguja pegada al borde superior de la tercera costilla? ¿Para qué? Para evitar lesionar el famoso van intercostal que vendría a ser la vena arteria y nervio intercostal porque eso podría empeorar el estado del paciente. Y esto es un recordatorio acerca de la escala de coma de Glasgow ya les he dicho hasta el cansancio que es importante que la aprendan. Aquí también está la clasificación de las hemorragias. Como les digo no es importante que se lo sepan de memoria pero sí es importante que vean que a medida que el volumen de sangre perdido se incrementa los signos vitales se van a ir alterando cada vez más hasta llegar a valores de shock. La frecuencia cardíaca va a ser incluso muchísimo mayor a 120. El llenado capilar es muy importante recuerden que esto es un indicador de perfusión recuerden que cuando hablamos de perfusión es que tanta sangre con oxígeno llega a determinado tejido y si no llega suficiente este tejido se dice que está hipoperfundido y por lo tanto es un tejido que se puede morir que se puede necrosar vemos que ya se incrementa ya hay taquipnia ya hay incremento de la frecuencia respiratoria por encima de 20 y ya se empieza a ver palidez sudoración fría. Otra cosa importante que siempre se pregunta es en un paciente politraumatizado durante el manejo prehospitalario es realmente crucial seguir el protocolo de medir la presión arterial con todo lo que demora y la respuesta es que no podemos utilizar diversas técnicas para poder aproximar en cuanto más o menos está la presión arterial sistólica mediante la palpación de diversos pulsos ¿no? la presión sistólica está mayor a 60 si ya llegamos a palpar aparte el pulso femoral está mayor a 70 y si ya llegamos a palpar aparte el pulso radial está siendo mayor a 80 en este cuadro de acá vemos cuánta es la cantidad de sangre aproximadamente que se pierde en las diversas fracturas ¿no? de tibia y húmero se pierde aproximadamente 750 mililitros de sangre fémur 1500 y ya les había dicho que pelvis se pierde más de 1500 incluso hasta 2000 mililitros de sangre por eso es que es tan importante chequear que el paciente no tenga eso cuando lo estamos evaluando y dentro de lo que son algunos principios de la TLS recuerden que la evaluación tiene que ser rápida pero sistemática es decir ordenada no puede ser como se les vaya ocurriendo tiene que haber un orden para que no se les pase nada la resucitación el manejo de las lesiones tiene que seguir una orden de prioridad tenemos que ir de la lesión más 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 fea la que más probabilidades tiene de matar al paciente hasta la más simple tenemos que evaluar o sopesar las necesidades del paciente versus los recursos que nosotros tengamos y algo muy importante es que cuando se trata sobre todo de la extracción del paciente de un sitio tenemos que extraerlo como un bloque rígido porque si no lo extraemos como un bloque rígido corremos el riesgo de lesionarlo aún más por eso es que cuando un paciente se le transporta en una camilla uno de los pasos al colocarlo en la camilla es sujetarlo con esas cuerdas que ustedes ven no solamente para que no se caiga sino también para que el paciente no se esté moviendo y no se lesione más por eso es que ven aquí esto en la imagen de la derecha que se conoce como Fernocket que es un dispositivo que se utiliza para retirar o para extraer un paciente de un vehículo luego de un accidente automovilístico y este proceso de sacar un paciente del vehículo luego de un accidente se conoce como extricación vehicular y eso sería todo chicos no sé si alguno tiene alguna pregunta final no todo bien no 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 no